Se van a reducir carriles, estamos implementando también a través de las vialetas o la pinta también de la pintura de tráfico, la balización correspondiente, el incrementar la cantidad de kilómetros a través del uso de bicicletas. Por ejemplo, en esa zona calculamos que entre 200 y 300 bicicletas de varias personas usuarias que transitan por esa zona y se requiere por parte del gobierno de la ciudad seguirlas incrementando.